Oh, 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 oh Nena que rico se nos da bellaquear, bellaquear Hoy me dio pase, me puse lindo pa' pasarte a buscar Tú eres la pildora que me hace feliz Nena que rico se nos da bellaquear Tú eres la perfecta Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Vaquerita pero no sé si de valla Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Sin toalla Bien encharcajita pa' que no se vaya Romante, easy, fácil En cuatro pero con las taxis Retroclassic Modelame los pantisitos, los Versace Tú besas como un intro, mi hijo Siempre hay cachis Mami, ame la flip Encima de mí Ese booty to' el king En la cama como si estuviéramos en un ring Fiji con esta así, pa' ti siempre es un sí Creativo y sexy, es que la nena es así Y yo la tengo crazy, nunca me dicen maybe Por encima tú el whipped cream se la de nuestro baby Le gusta to' lo caro, lo viví hasta de baby So baby, hoy medio fácil Me puse lindo pa' pasarte a buscar Tú eres la píldora que me hace feliz Nena, qué rico se nos da bellaquear Tú eres la perfecta Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Vaquerita pero no sé si de vaya Ah, 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 ah Nos pasamos de la raya En la cama y nos sentíamos en la playa Ah, 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 sin toalla Viene encharcajita pa' que no se vaya Ah, 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 ah Hoy es un buen día pa' buscar ti bajar tensión Quiero satisfacción contigo Oh baby, como te explico Tú me dices si quieres comer rico Hola, hola Disculpa la hora Quería verte Tú no te enamoras Mora Pero sé que fuma Así que aprende, bebecita Lenito Bates, baby Lenito Bates, baby Ken Swift, Echo, The Lab